Super Salsa Mix volumen 3 DJ Marlon son desde La Tola Ea, ea muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Ea, ea muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Ea, ea muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Tantatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Y ahora sí, así ven las cuerdas Y ahí va Y este es el sabor Para todos los chicleos Eh, 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 muchachita Ven y báilame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Un cha-cha-cha Tú me pediste y yo te voy Y a con placer Hay muchas cosas en la vida Que tú no puedes comprender Y con tu amor Por despacito voy escribiendo su compás Para que quede cuadradito Y lindo y suave Un cha-cha-cha Un cha-cha-cha Tú me pediste y yo te voy Y a con placer Hay muchas cosas en la vida Que tú no puedes comprender Y con tu amor Por despacito voy escribiendo su compás Para que quede cuadradito Y lindo y suave Y lindo y suave Un cha-cha-cha-cha Que nadie te quiera Que nadie te va a criticar Que nadie te va a criticar Ay, mamá Cómo me gustan Cha-cha-cha-cha Y si te critican O se burlan de ti No le hagas caso Mira que te vas a enredar Ay, mamá Cómo me gustan Cha-cha-cha-cha El cha-cha-cha Es lo más sublime Para el público Así que yo te quiero Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo te quiero Pues mi amor es limpio y puro Y el tuyo poco sincero Tú me engañaste tu día Diciendo que me querías Y he podido comprender Que todo fue una mentira No te apures mujer mala Yo no me voy a enojar Es que en cosas de mujeres Eso se puede esperar Solo sigo recorriendo Los caminos de la vida Me encuentro con sufrimiento Y también mucha mentira Te pongo a pensar Que nunca se debe querer Al contrario Poder vacilar Con todo lo que sea una mujer Muchacha Y siendo tú mi preferida Nunca te pude entender Se te notaba por encimita Que no me ibas a querer Y por eso te digo Te pongo a pensar Que nunca se debe querer Al contrario Poder vacilar Con todo lo que sea una mujer María Teresa Y terminarás algún día Deseando que te quiera Pero será muy tarde Estarás destruida Y la oye bien vieja y la oye Bien vieja y bien fea Tengo a pensar Que nunca se debe querer Al contrario Poder vacilar Con todo lo que sea una mujer Y amada Y amada Y amada Y amada Y amada Por todo lo que sea una mujer Por todo lo que sea una mujer Y amada Tengo a pensar Que nunca se debe querer Al contrario Continua a poder vacilar Con todo lo que sea una mujer A ver María y mi corazón se ha cansado y dice que mientras viva jamás volverá a querer, pues para qué si siempre lo han engañado. Es como pensar que nunca se debe querer, al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer. Desde hoy en adelante no creo más en el amor, la que me quiera la quiero, la que me engañe la engaño, sí señor. Es como pensar que nunca se debe querer, al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Será donde compare que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tú me esquinas, que tú vas a callar, que todo el mundo te dice. Muchachita, con su cuadro, da la vuelta y toque en viso, alza la falda entre los chicos, con su peinado y maquillaje, se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón. Ajá Samba de ladle, ladle, samba de ladle Nena Samba de ladle, ladle, samba de ladle Mami Samba de ladle, ladle, samba de ladle Mi mamá Samba de ladle, ladle, samba de ladle Ay, nena no te compare que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquinas, que tumba calle, que todo el mundo te dice. Mami Zumba, lale, lale, zumba, lale, cosa más rica Zumba, lale, lale, zumba, lale, cosa más buena Zumba, lale, lale, zumba, lale, como te gusta la rumba, como te gusta el tempeh Zumba, lale, lale, zumba, lale, cuando me dé a tu taller, yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale, zumba, lale, tú eres pura pulsura, sabe bailar como es Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, 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 lale, dale, dale Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, lale, zumba, lale, ay nena no te compares que tiene un cuerpo que ya tu sabes que tumba esquinas que tumba calle que todo el mundo te dice Mami Zumba, 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 lé, dale Zumba, 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 lé, dale Baby, please Baby, please Baby, please Baby, please Baby, please Baby, please Oh, they say a man It's supposed to cry Baby, please Oh, but if you leave me, mami I will break down and cry a million tears Baby, please Oh, don't leave me, my dear Baby, please Oh, I don't want you I don't want you to leave Baby, please Oh, can't you see that I'm begging you in my head Baby, please Oh, if you leave me, darling I won't be able to dance I won't go No, no, no Baby, please Baby, please Don't leave me Baby, please Oh, mami I want you to stay Baby, please Don't leave the answer Don't leave the answer, mama But I don't know They tell me now Baby, please Don't leave me, don't go Oh, mami Please don't go Oh, mami Baby, please Don't leave me, don't go I don't want you I don't want you I don't want you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 En la intimidad Espiritualmente 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 A la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, en el 23 de la 110, no se puede estar tranquilo, te diré por qué. A veces a las doce el día, a la una o a las tres, a veces de madrugada lo mismo al amanecer, se forma una revamparamba que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez. Y sale gritando, avísale al super, que nos estamos quemando, y no se sabe el fuego en dónde. Una mañana dormía, y corriendo me tiré, por un grito que decía, hay fuego en el 23. Que se prendió la bombilla, y no se sabe cómo fue. Yo lo sé, fuego en el 23, en el 23. Uno dice, uno dice que fue a la una, y yo le digo que fue a la tres. Hay fuego en el 23, en el 23. Ni nada coso, ni nada coso, monina, que nos pegaron con gasolina. Hay fuego en el 23, en el 23. Pero mamá, pero mamá, bendito fuego, no tiene fuego bajo tu piel. ¡Caliente! Hay fuego en el 23, en el 23. ¡Caliente! Hay fuego en el 23. ¡Caliente! Hay fuego en el 23. ¡Caliente! Hace nueve años, que me abandonó, me dejó impaciente, esperando su llegada. En la madrugada, desapareció, sin dejar mi rastro, se perdió cual marejada. No me llevó ni dijo a dónde, sus pasos fueron a parar. Pero no me importa, yo no la quiero ni mirar. La mala suerte se fue, la mala suerte se va. Yo no la quiero, compadre. Yo no la quiero, compadre. Yo no la quiero, compadre. ¡Caliente! Esa va en la playa. No me llevo ni dijo a dónde, sus pasos fueron a parar. Pero te juro, no me importa. Pero te juro, no me importa, yo no la quiero ni mirar. ¡Caliente! No me importa, yo no la quiero, compadre. ¡Caliente! No me importa, yo no la quiero, compadre. Pero te juro, compadre. Y no, por qué, compadre. No me importa. Me dijo que se fue y se fue Y ella no me llevó Me dejó embarcar la esquina Me dejó tan impaciente Esperando su llegada Me perdió cual marejada Me echaba ya yo le dije Contigo no quiero nada Me llevó y se fue y no dijo Amor de la mano suerte Contigo no quiero nada Te digo que Echa paia, echa paia mulata Contigo no quiero nada Echa paia, echa paia, echa paia Echa paia, echa paia No me vengas con tus cuentos ni tus mentiras jamás Echa paia, no quiero cuento contigo Que tú no estás en nada Echa paia, con tu mala suerte y tus engaños La vida no te dio nada Echa paia, y aunque digan lo que digan Yo voy a triunfar Echa paia, echa paia Porque si tú sigues aquí negrona Me vas a hablar Echa paia, quítate de mi camino Echa esa vaina paia Echa paia, echa paia Echa paia, echa paia, echa paia Echa paia, echa paia El barrio tiene la llave El bronzo con la pelosa Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido Como mi ritmo lo ha unido Ahora se escucha un silbito Aló, aló El barrio tiene la llave El bronzo con la pelosa Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido Ahora se escucha un silbito Aló, aló Ya me cansé de pelear, de correr Ahora quiero cantar Mi mamá Que estás abrazó para bailar Aló, aló Que está bien divertido pa' cantar Aló, aló Aló, aló A todos los latinos te di cuarzo Aló, aló Al bronce se votó con su guaguaco Aló, aló Al barrio de Manhattan también le canto Aló, aló Aló, aló Esto lo compuso Justi y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló, aló Aló, aló Aló, aló Dilo rumberito Ahora sí que vamos a atacar Aló, aló Aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Ahora se escucha Ahora se escucha un gran servidor Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Malo tiempo, yo no quiero Que me traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Oye, cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer Agua que va a caer Norte claro, azul oscuro, guacero seguro. Agua que va a caer. Ay, dile mi abuelita que recoja la ropa del tendedero. Agua que va a caer. Aunque llueva, no pare la rumba, rumbero. Agua que va a caer. No te mojes. Quédate en la rumba con tromboranga. Eso. Enrico. Agua! Música Agua que va a caer 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 Os hablo en Cali también Agua que va a caer Agua que va a caer Venga, no quiero más los tiempos ni desafíos Déjame taparme Tápate que está cayendo un palo de agua Cuidado que llueve, salga el paraguas Que no te mojes, te digo Tápate que está cayendo un palo de agua Si sales a la calle, no vayas sola, mamita Dija que te proteja mi ángel divino Tápate que está cayendo un palo de agua El guaguanzón es un baile bien sabroso Báilalo despacito y tú verás que sabroso es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a la hora de la comida que prepara mi mujer Viste con papas fritas, con ensalada y mis cosas más Me lo mando y no hago más Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A mecerme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana, no hago más nada ¡Manda! Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo Y no pierda su tiempo, no voy a cambiar, que va Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Señores, si yo estoy detrás de la huelga, sí Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Esperando que lleguen los telefones, vuelvean y el seguro social Así cualquiera Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.